Camina Camina Solo morir Yo te esperamos What the fuck you waiting for? Your time is running away Las horas pasan, you say Esa es tu realidad Y tú Ya no la quieres más Me hagas la fecha a ser de Mentan ya saltas y pray You wish you had his name So we like And a brand new claim Camina Enzima You're gonna work again Over the bridge, call day by day Camina Enzima You're gonna march again Straight on the streets Divina You said you wanna try it again Cuando todo lo haces a mí Cause I believe in you And the way that I don't want you to You said you wanna try it again And change all the matters You said you wanna try it again You said you wanna try it again You said you wanna try it again And now you see it too There are people Like me and you Viven en tu sociedad Al suelo de la verdad Al suelo de la verdad Quiero yo vivir Pa' ti Escribo estas letras Para compartir Contigo es todo lo que yo siento Sabiduría es todo lo que yo siento Reconocimiento Y mis palabras quiero que se lleve el viento A todo el mundo para que estén atentos Sé que no es fácil cuando hay que sufrir Pero no te olvides que es mucho más triste al morir Una vez no aquí La vuelta es para ti No te olvides nunca No lo voy a repetir En la vuelta es para ti En la vuelta es para ti El mundo para tres En la vuelta es para ti Danta Trae la vuelta es para la vuelta Y la vuelta es para ti Draw a ti Un paso para adelante y un paso para atrás, la vida un reloj que no puede parar Y son amores que van y que vienen, con ilusiones que no siempre se encienden Paso para adelante y un paso para atrás, la vida un reloj que no puede parar Y son amores, son ilusiones, son sentimientos y son sensaciones ¡Suscríbete al canal!